Vamos saliendo aquí por esta calle Aquí está el complejo cultural Agustín Lara Esta calle pues la conocemos como la bajada de Analco Pero es la calle Guillermo Prieto La calle Guillermo Prieto Aquí está la calzada Allá enfrente precisamente está la comunidad de Analco Es otra localidad de Tlatlahuetepe Pues mucha gente camina por acá Baja a lo que es el libramiento y sube a Analco Pues esta es otra parte de Tlatlahuetepepe La otra vez les queríamos mostrar esta calzada Esta subidita pero la volvieron únicamente con sentido hacia el libramiento Ya no puede uno subir por acá Por eso la ocasión anterior que queríamos mostrarla no fue posible No ocurrimos pero ahorita les enseñamos como salimos de ahí del centro de lo que es calle Revolución Bajamos Guillermo Prieto Y pues ya llegamos aquí al libramiento Vamos a tomar dirección hacia el sur Vamos para el Cis Ya para tomar la carretera Hacia Zacapuaxla Vean Aquí está precisamente el acceso hacia Analco Y este ya es el libramiento El libramiento de Tlatlahuetepec Y pues rápidamente llega uno muy muy rápido aquí a la parte sur A la zona del Cis El centro de salud de servicios ampliados Donde está la preparatoria La escuela secundaria Rafael Molina Betancourt O para irse hacia Sinacantepe Contla, Jalasinito, Gómez, Tepenteno Y tomar la carretera A Puebla La pista También por ahí se puede uno ir Ahora sí que con facilidad Lo hace uno Descubre Muchas tardes Madre Jalasinito Gómez End Continuando Y Mi Ló y así evitamos el el tránsito vehicular ahí del centro ya llegamos a esta parte aquí está el operativo de vialidad para desviar la circulación está cerrada aquí la circulación precisamente y bueno pues ya salimos así terminamos el video deseándoles una excelente tarde y ya vamos de regreso para Zacapuáxtla y pues que tengan un excelente día hasta la próxima amigos y ya y ya